Y este video llega gracias a JuegaEnLínea.com, disfruta la pasión de ganar. Le dio una entrevista, un conversatorio, donde dijo un montón de novedades, un montón de cosas, en primer lugar refiriéndose a Cristian Novoa y sus polémicas declaraciones. Le respondió, todos tienen derecho a opinar, no hablo de mi verdad, no tiene por qué ser la de ustedes, defiendo mi argumento con mis convicciones, cada jugador tiene derecho a expresarse, el fútbol es opinable. Cristian es un jugador grande, no tengo que decirle nada, creo que si debió hablarlo en el ámbito que se debe hablar, yo creo que estas cosas no nos sirven, a mi me gusta hablar las cosas cara a cara y viendo a los ojos, viendo a los ojos ves más sinceridad que solo escuchar o leer palabras. No se le cierran las puertas a Novoa, el solito se condicionó, hay una parte que dijo, si no voy a jugar para eso me quedo en mi casa, el solo se condiciona pero no tiene las puertas cerradas en la tri. Declaraciones del entrenador Gustavo Alfaro, donde realmente habla muchísimas cosas, este tema es muy polémico, empiezan por ahí descontentos de parte de Cristian Novoa, parte también de Gustavo Alfaro. Así que no les sorprenda si en la próxima nómina de convocados no se encuentra el nombre del Sarno Boa. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que a pesar de todo lo que dijo debe ser convocado o ya no es necesario? Te estoy leyendo acá abajo en los comentarios, tu comentario como siempre digo es muy importante para mí. También habló del tema de Felipao y de Cristian Ramírez y mencionó lo siguiente, yo no obligo a que vengan a la selección, yo los invito. En un club quizás es una obligación porque tienes un contrato, yo no los obligo, yo invito. El contrato que ejerces con Feb se da a través de un sentimiento. Si me ha pasado que hay jugadores que no quieren venir a la selección y eso se respeta. Por suerte he tenido un grupo nuevo y tienen el sentimiento de querer venir acá, pero saben desde el día uno que nadie tiene asegurado su puesto. Me pasó con Felipe Caicedo y Cristian Ramírez, ellos tendrán sus cuestiones para sentir que no son parte de la selección. Yo no puedo cambiar decisiones personales. Fue lo que finalizó Gustavo Alfaro. Así que él menciona que si ha hablado con ellos, lamentablemente no puede obviamente hacerlos cambiar de parecer, no los puede obligar. Él los invita y a ellos verán si aceptan o no. Así que importante también lo que dice el profe Alfaro con este tema. Vamos a ver qué termina pasando. Será que nuevamente algún día podemos ver con la camiseta de Ecuador a Felipe Caicedo o al mismo Cristian Ramírez. Será muy interesante ese debate. Vamos a ver qué pasa a futuro. Pero bueno, horarios confirmados de la triple fecha de eliminatorias en septiembre. Conmebol anunció de manera oficial los horarios para los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol en esta triple fecha de eliminatorias que se jugará en septiembre. Rumbo a Quetar 2022. El día jueves 2 de septiembre, Ecuador vs Paraguay, 16 horas. El día domingo 5 de septiembre, Ecuador vs Chile, 16 horas. Y el día 9 de septiembre, jueves, Uruguay vs Ecuador, 17 horas 30. Así que señores y señoras, fechas y horarios confirmados para la triple fecha de eliminatorias. Cada vez falta menos. Va a ser arrancando que arrancando el mes de septiembre. Falta muy, muy poquito y se viene esa triple fecha de eliminatorias. No se lo pueden perder todas las novedades acá en Equasports. Y no lo olviden señores, debemos de hacernos fuertes de local para seguir con ese sueño de buscar la clasificación a Qatar 2022. ¡Vamos mi Ecuador! ¡Vamos mi selección! Malas noticias para la tri y es que en el ranking FIFA Ecuador cayó 8 posiciones. Malas noticias para el equipo de Gustavo Alfaro. Se actualizó el ranking FIFA y no hay buenas nuevas. La tri cayó posiciones del puesto 47, bajamos a la casilla 55. Ecuador se ubica en dicho escalón con 1.405 puntos. Brasil es el mejor sudamericano pese a que perdió la Copa América versus Argentina. Así que señores y señoras, Ecuador descendió. También viene siendo parte por la mala Copa América que se hizo. Y pasamos del puesto 47 a la casilla 55. Así que bajamos puestos importantes. Una pena, terrible noticia para la tri, para la selección. Esperemos en esta triple fecha eliminatoria reivindicarnos. Volver a subir el nivel, volver a tomar esa ruta de la victoria. Queremos ver a la selección de las primeras fechas. Vamos mi Ecuador, vamos con todo. Seguimos confiando y creyendo en la tri. Y estoy seguro que podemos subir posiciones también en el próximo ranking FIFA. El día de hoy se juega Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Y hablemos primero de Copa Sudamericana. Porque Liga Deportiva Universitaria de Quito enfrentó al Paranaense. ¿Y cómo le fue? Muy buena jornada para los ecuatorianos. Pues Liga de Quito venció 1 a 0 al Paranaense de local. Hizo respetar la casa y eso pues bueno siempre es importante. Con un salvador como Yorka Evreasco que al minuto 87 puso la de la ventaja. Fantástico. Está siendo una muy buena temporada. Apareciendo en momentos justos, exactos. Salvando a Liga y me parece muy bien. Es una ventaja que bueno tenía que sacarla de local para el partido de vuelta. Y me parece correcto. Vamos a ver cómo Liga se va y se para allá en Brasil. Y esperemos que pueda también traernos la clasificación. Excelente por Liga. Después en el otro partido que fue un auténtico partidazo para todos los que pudimos disfrutarlo. El Barcelona vs Fluminense. Fluminense vs Barcelona. El partido fue lleno de emociones de principio a fin. Se adelantó el Fluminense con un gol de Teixeira al minuto 26. Adonis Preciada en el segundo tiempo puso la de la igualdad al minuto 69. Después Barcelona de penal con uno menos porque a Emanuel Martínez lo habían expulsado al minuto 77. Con uno menos le dio la vuelta con un penal de Gabriel Cortés al 88. Y cuando parecía que se podía dar el maracanazo en esa tremenda remontada nuevamente de Barcelona. Que es el Barcelona de las remontadas en este 2021. Bueno, lamentablemente pues penal para el Fluminense. Y Fred cambia penal por gol al minuto 95. Y se empata. Me parece un muy muy buen resultado para Barcelona. Dos goles de visita. Empatar en el maracaná. No sé, a mí, yo de los barcelonistas estaría muy pero muy contento. Porque realmente es un muy buen resultado. Muy buena jornada para los equipos ecuatorianos en torneos internacionales. Bien por Liga, bien por Barcelona. Y a seguir así. Ecuatorianos por el mundo. Juan Luis Anangono volvió a marcar en Centroamérica. El jugador Juan Luis Anangono volvió a destacar en el fútbol de Centroamérica. Al anotar en el triunfo del Comunicaciones en la Liga de Guatemala. El tricolor marcó el primero en el 3 a 1 ante el Achuapa. Con una gran definición. Anangono ya lleva un gol por partido de promedio en aquel país. Va en total tres goles. Señores y señoras. Muy pero muy bien por Juan Luis Anangono. Excelente temporada. Gol por partido. Ojito con la temporada de Juan Luis Anangono. Que poco a poco va convirtiéndose en un goleador de su equipo. Excelente todo esto. Que sigue en racha. Que sigan llegando los goles. Y a seguir con todo a Juan Luis Anangono. Quique Saverio quiere representar a la selección ecuatoriana de fútbol. Quique Saverio fue presentado de manera oficial en el SD Ponferradina donde comenzó su intervención para referirse a sus orígenes y sus deseos con los combinados nacionales. Cada vez que me preguntan digo que soy de Ecuador. La última selección con la que jugué fue la ecuatoriana. Y esa es la selección que quiero representar. Voy a jugar donde me pongan. Pero donde más cómodo me siento es por la banda izquierda. Así que señores y señoras. Esto fue lo que dijo Quique Saverio. Que quiere representar a Ecuador. Que quiere tener un buen nivel. Una buena temporada. Para llegar a la selección ecuatoriana. Vamos a ver si es que algún día se puede cumplir el sueño. Si es que Quique Saverio podría llegar a la tri. ¿Tú qué deseas? ¿Quisieras verlo a Quique Saverio vistiendo y defendiendo los colores de nuestra selección? ¿Sería buena idea? ¿Sería mala idea? Te leo acá abajo en los comentarios. Vamos a ver ojalá que haga una buena temporada. Y que le puedan dar una oportunidad. El Chelsea campeón de la Supercopa de Europa. Ante el Villarreal de Pervis Estupiñán. Pervis Estupiñán se quedó a las puertas de otro título internacional. Con la camiseta del Villarreal. Al caer por penales ante el Chelsea en la Supercopa de Europa. El tricolor empezó en la banca del suplente. Sin embargo ingresó al minuto 57. El partido se fue a la tanda de penales. Y fue tanto así que Unai Emery le tuvo la confianza a Pervis Estupiñán. Que con sangre firia definió de muy buena manera. Pero esto no alcanzó. Ya que Kepa se lució y atajó el último penal. Con el que le dio la Supercopa al equipo inglés. Una pena realmente. Pero bueno al menos el ecuatoriano pues ingresó súper bien. Realmente ingresó muy pero muy activo. Muy veloz, muy dinámico. Hizo un buen partido tanto en los 90 reglamentarios. Después en la prórroga. Y en los penales para sellar un buen partido. Le dieron una muy 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 importante responsabilidad. Como es cobrar un penal en esas instancias. En una final de una Supercopa. Y él con una frialdad. Con una calidad increíble. La manda a guardar. Bien por Pervis. Esperemos que sea una buena temporada. Que recupere todo su nivel. Porque es un excelentísimo jugador. Y a seguir así. Excelente para Pervis Estupiñán. Y esta noticia llega gracias a nuestros amigos. De JuegaEnLínea.com Disfruta la pasión de ganar. Muchos me preguntan. ¿Cómo meterse en este mundo de las apuestas deportivas? Acá te traigo la mejor opción. JuegaEnLínea.com Un sitio 100% seguro. Donde ustedes podrán hacer sus apuestas. Apoyar a sus equipos favoritos. Regístrate. Es muy fácil. Y completamente gratis. Adicional. Si te registras con el código. EQUASPORTS. Todo en mayúscula. Reclama un freebet de 10 dólares. Para que juegues en deportes. O apoyes a tu equipo favorito. Así que ¿Qué estás esperando? No lo dudes más. JuegaEnLínea.com Tu mejor opción. Link en la descripción. Y en el primer comentario. Y el ecuatoriano. Después también se hizo notar. En sus redes sociales. Donde puso lo siguiente. Orgulloso del trabajo de todo el equipo. Y del apoyo de nuestra afición. Que empujó hasta el final. Volveremos más fuertes. Adjuntando una fotografía de Pervis. Estupiñán. Fantástico. Fantástico. Realmente yo estoy muy contento con lo que hizo. Me vi el partido enterito. Y muy bien por Pervis. Estupiñán. Cuando fue a la ejecución del penal. Con qué frialdad. Con qué tranquilidad. Bien por Pervis. No me conocía mucho esa faceta. Pero excelente. Un gran jugador. Y con todo. Estoy seguro de que volverán más fuertes. Y ojalá que también sea tremenda temporada para ti. Pervis. Estupiñán. Y poco más que comentar. Señores y señoras. Ha sido un enorme gusto estar acá. Como siempre. Los quiero como no tienen idea. Un saludo. Y un enorme abrazo. Hasta luego. Hasta luego.